Tú también, sí, no, todo el mundo, todo el mundo, venga, bueno, eso, déle la vuelta a la pollera Desde el principio hasta el fin, y en noviembre tan sabroso Nació un santo milagroso, que se llama San Martín Por eso este pavardín, lleva un aire cumbia federal Si yo me pongo el sombrero, porque noche de parranda baila Baila en la cumbia, pasando bueno para antiguo Baila, baila en la cumbia, pasando bueno para antiguo Baila, arriba, arriba Llevo la pollera, papi, oye Ahí, al sonar los tambores, esa niña se amaña Y al sonar de la caña, va aprendiendo sus amores Y en la guerra solera que va, la que goza mi cumbia Esa nena se amaña, oye caramba, con la pollera colora Por eso le digo mi negrita, como se llama caramba Con la pollera colora, ay como se me vea, esta negrita solera Con la pollera colora, con la pollera, con la pollera colora Con la pollera colora, con soledad Yo me voy pa' soledad, con la pollera colora, con la pollera Más fuerte Ay mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decírselo a mi taita Ay mamá, yo me acuerdo tranquilo, me arropo mi cabeza, y el negro me detraba Ay mamá, que será lo que quiere el negro Ay mamá, que será lo que quiere el negro Ay mamá, que será lo que quiere el negro Ando borracho bastante, un trencito, un trencito Sácala entera que ya quiero dormir Ando borracho y mi amor sacala entera Porque con ella pasó la borrachera que tú metes La estera que tú metes, la estera que tú metes La estera que tú metes, la estera que tú metes La estera, arriba Seguimos más fuerte, más duro, más rápido Brincando, 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 brincando Tente la puya loca, tente la puya loca Tente la puya loca, tente la puya loca Mira quien te coge, mira quien te agarra Mira quien te coge, mira quien te agarra Tente la puya loca, tente la puya loca Tente la puya loca, tente la puya loca ¡Oye! ¡Hoy!